Pues hola, hola mis chismetokers, ¿cómo están? Y sigue el dilema de Ángel Aguilar, pues no para, siguen hablando de lo mismo, incluso ya salió en un noticiero o en un programa de chismes de que le habían asegurado que Ángel Aguilar en realidad, que cuando fue a Italia se había casado. Y la razón por qué dijeron eso es porque en las fotos, pues obviamente que sacaron los maquillistas, pues sale ella maquillándose, hay un como ramito de flores atrás, la hermana y la mejor amiga estaban vestidas igual, como si fueran damas, entonces están diciendo pues que en realidad pues se fue a casar. Tal vez es cierto y no quisieron hacerlo público porque la verdad es que sí anda Cristiano Dal y Angélica, diga Cristiano Dal, Ángel Aguilar como si estuvieran casados, ¿verdad? No parece como un noviazgo, pero pues también ya vivimos en nuestros tiempos donde los novios viven juntos, donde los novios este, pues ya comparten casa, comparten todo como si estuvieran casados sin el papelito, ¿verdad? Luego también dijeron que la razón que se había casado tan rápido era que según por qué ella está embarazada y la verdad yo pienso que ya no vivimos en esos tiempos donde te tienen que obligar a casarte porque tengas un hijo. Aunque sí entiendo porque como que pues Pepe Aguilar y Ángel Aguilar pues vienen de una familia conservadora, entonces es posible que que pues sí se haya casado por esos motivos y tampoco es seguro que se haya casado, o sea, son son las lenguas, los chismes que dicen eso y eso lo lo quisieron asegurar pues en un programa, pero mientras no salga ella decir pues eso no se sabe si es cierto o no es cierto, la verdad. Y luego pues el caso de que andan los chismes al montón, no acaban, siguen con la crítica, la verdad pienso que están haciendo mucho show por una relación de dos jóvenes, uno de veintidós y la otra, el veinte o veintidós y el otro de veinticinco, veintiséis años, o sea, es lo más normal que suceda y más que nada porque la quieren hacer ver que ella se metió dentro de la relación porque Cristian Odal pues no se dio chance de nada y luego luego se fue a la siguiente relación, pero yo siento como que Cristian Odal había dejado esas relaciones de que la mujer estaba embarazada y nomás se esperaron a tener la niña, que la niña este estuviera más grandecita, pero yo siento que ya se habían separado desde hace tiempo, quién sabe, quién sabe, el tiempo lo dirá si ustedes que critiquen la relación de Cristian Odal y Ángel Aguilar fue hecha a base de mentiras o en realidad es como lo dijeron, que la relación simplemente se acabó y ellos empezaron una relación, pues no creo que, bueno, de que se hayan casado puede ser que sí, de que sea porque está embarazada, pues no creo, pero ustedes qué piensan, ustedes qué opinan, miren, y Ángel Aguilar, pues obviamente, pues puso un comunicado diciendo, hola mi gente, estoy escribiendo esto con un gran ansiedad y desesperación de saber todo lo que se ha estado diciendo de mí, quiero aclarar que me siento muy desercionada de mi gente y de mis colegas por pensar mal de mí sin saber mi versión, lamentablemente en las redes se han dicho cosas horrendas y nefastas de mí, todos somos humanos y cometemos errores, eso no me hace menos o más que alguien, que con disculparme no cambiará nada, pero solo pido que esperen por mi versión, yo hoy tuve contacto con la otra persona que está dentro de este problema, estuvimos hablando y me disculpé por otra parte, yo no culpo a nadie, ya solo nosotros sabemos lo que en realidad pasó, le pido que no asuman cosas que no son y que puedan esperar por mi versión de los hechos, los quiero. Ok, lo único que no se me hace coherente es de que su versión y que aparte ella habló con la persona afectada, ¿de cuál persona afectada estamos hablando? ¿De Casu? Eso quiere decir que tal vez sí es cierto, no sé, pero ¿ustedes qué opinan mis chismetocos? La verdad es que esto ya se convirtió en un, en un, en algo caótico, en la verdad, la exageración al, al, a lo grande que está yendo, igual manera vamos a decir que sí se metió entre la relación, pues que uno puede hacer, cancelarla, pues que nada, absolutamente nada, nomás opinar, y luego también Pepe Aguilar salió diciendo que su hija, salió en un programa, no me acuerdo cómo se llama el conductor, que Ángel Aguilar se la pasaba llorando por todos los comentarios de la gente, dudo mucho que eso sea cierto, yo siento que ahorita Ángel Aguilar está muy ocupada con Cristian Odal, o sea, ni tiempo tienen de pensar con el dinero que tienen, están jóvenes, de seguro se la pasan, este, comiendo rico, paseando rico y haciendo cosas ricas, o sea, que no creo, no creo que eso sea cierto, don Pepe Aguilar, tampoco, no creo, no exagere, pero pues tienen que ser el drama, ¿no? Quieren a crear como, ay, pobrecita, pero pues sí también, o sea, la gente como que ya se lo hizo personal, por favor, es una relación de ellos, no de nosotros, a nosotros que, pues déjenlos, si ella hizo mal y se metió en un matrimonio, acuérdense que el karma existe, así como ella le hizo, le van a hacer, así es que el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, no, no, no sea el everestén, el tiempo lo dirá, y si ella tiene que pagar algo, lo va a pagar, así es que, paciencia, paciencia, mis chisme talkers.